mire señores hay otra noticia también que a nivel político ha causado mucho revuelo y es nada más y nada menos que la instagramer y ex esposa de morza la para sigue dando de que hablar es difícil que te diga así una gente aunque tú te llamen no te llamen por alessandra te llamen este esposo de fulano o ese hermano de fulano no ella se conoce por eso yo te voy a decir alexandra actú o sea en instagram tú la conoces por alexandra a tú no tengo que decirte es propio de nosotros los dominicanos en nuestra cultura no sabemos asociar si no hay si algo que verdad que no ha hecho nada ella no ha hecho nada para darse conocer ella sí salió en un aeropuerto con una seguridad ha ido con algunos centros donde hay niños que son sus fans un divorcio muy grande entre ser fans de una persona que es sumamente adulta en la patronal yo siempre llevo mi seguridad bueno cabe destacar que ella está teniendo un sueldito como asesora de comunicación en inaipi de 110 mil pesito pero cuánto 110 mil dios la madre mía que atención pero no yo espérate 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 asesora de comunicación alexandra es comunicadora ella no fue ella no ha ido ella no según tengo entendido ella no ha ido a a ejercer a trabajar allá y está cobrando y está cobrando es una botella por más que ya intenta justificar lo que buscó una forma de justificar lo porque como como una nota de belleza explicó que la función que realiza en el instituto nacional de atención integral a la primaria infancia y naipi donde devengan un sueldo de 110 mil pesos como asesora del departamento de comunicación en su declaración y en su cuenta de instagram que tiene más de dos mil seguidores que ha trabajado en colaboración con inaipi desde diciembre de 2018 como asesora no empleada o sea que ya no tiene que ejercer porque ya está nombrada ella está haciendo una asesoría a quien ejerce el cambio el cargo en sí por ejemplo ella te va a tener que demostrar esa asesoría le digo y te cuento tú eres el encargado de la página de telenor verdad entonces tú tienes una persona que se encarga de trabajar exacto tú le dices a esa persona que publique y que no y cómo lo publique y cuándo y a qué hora es rentable para los like verdad tú eres el asesor ok pero aparte de tú tienes que cumplir tu horario exacto tú estás nombrado como un colaborador de telenor no asesor ok entonces ella está nombrada como asesor según en la nota que ella escribió ahí ella me está hablando como que ella fuera una gente que no es empleada sino una persona no no asesora no sino una persona como que dice un cuando tú le le da una función al estado o sea que le haces un servicio al estado cuando tú haces un servicio o sea como no tengo la palabra se me fue una persona que le un ejemplo tú vende galletica y tú le vende galletica al estado tú sabes tiene un contratista un contratista es lo que ella quiso dar a entender con la nota o sea ella supuestamente porque ella es una contratista del estado de INAIP pero para tú ser contratista del estado tiene que pasar por el procedimiento y tiene que ser registrado como contratista tú no estás registrada como contratista mi amor profesional del área estás registrada como empleada empleada de INAIP le voy a hacer una pregunta antes de que el neto diga tú sabes quién es la directora de INAIP la esposa la que era esposa del difunto juan de los santos el que falleció de juancitos por exacto berlinesa berlinesa yo leí aquí estaba leyendo esto está muy interesante estaba leyendo que es INAIP bueno y INAIP dice que ellos son la institución nacional de atención integral a la primaria infancia responsable de gestionar la presenta perdón prestación de servicios de atención integral de la calidad de niños y niñas durante la primera infancia es decir de cero a cinco años de edad de edad perdón y sus familias es una de nuestras prioridades favorecer las condiciones para que la familia las comunidades se integren en la gestión y darle seguimiento y cuidado de los servicios proporcionado hacia la generación de corresponsabilidad social díganme ustedes alessandra que de qué forma puede asesorar díganme díganme no no tanto eso que ya no conoce la debilidad de república dominicana porque no es dominicana no se involucra en el perfil bajo de de la dominicanidad fuera parte de no es comunicadora no tiene una orientación pero al menos voy a trabajar aunque no sea comunicadora voy a trabajar por favor puede ser comunicadora no podemos hacerlo lo loco pero para esa parte yo entiendo que debe ser profesional de la psicología y no es psicóloga no podemos hacernos loco porque quien le cantaba al gobierno en todas las actividades quien le canta quien le canta o sea que todavía le canta era morza la para y no dude usted que los primos y hermanos de morza la para sean directores de que se yo que por allá o ministros que o embajadores porque eso de eso se trata aquí de que en un sentido favores con favores y a relacionar con el caso de césar el abusador amorza la para y otros urbanos no lo mencionaron a cuál fue que mencionaron a la alfa ellos mencionaron supuestamente algo porque se había transformado fotos con jaque mate pero eso fue lo que menciona pero no relacionado sino que él hacía fiestas allá si no porque ahí iba a decir fue tu ataguazo en el asomano si llegó a ser fiestas pero tú sabes cómo es la gente aquí entonces yo lo que creo que verdinesa si se respetara como como directora de inapi debería cancelar a esa muchacha mañana es otra botella porque eso es una botella tú estás pagando sabe vi a una persona que dijo que tenía un niño de autismo de un medio de comunicación que es parece que le negaron la ayuda de inapi de esa persona que lo dijo en el mañanero con el boli mencionó sobre eso y que cómo es que persona que tú le niegas la ayuda a niños que necesitan tú se la da a una persona de redes sociales para que gane muchísimo dinero yo no estoy yo no estoy a favor de eso vimos en esa imagen cómo aparece que alexandra está en nómina si tengo ahí se la nómina no es una servidora del estado montaje no es nada que ver ahí hay una foto como que se relaciona a al oficio el vestuario verdad sí pero nunca ha ido sí bueno ella no le visita no 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 no